Mi nombre es Vicente y soy chef y como todo chef sé cómo guardar secretos Ya sabes cómo es esa gente si haces lo que te piden te van a cumplir No me gustan los políticos Y a mí no me gustan los que no dejan propina ¿Qué haces? Trate de no quedar mal con nosotros somos los que bajamos o subimos el pulgar Vicente no hagas nada La jeta la pongo yo Y vos te metiste en política Esos hijos de puta se van a arrepentir toda su vida No hables no emitas su opinión Hoy el silencio es solo ¿Qué pensás de la justicia por mano propia? ¿Vos te parece justo que pagué los platos rotos a estos hijos de puta? Yo sé que detrás de esto hay gente muy poderosa ¡Luisa! ¡Luisa! ¿Y si ahora me compartieras tú? Para mí sos alguien que hace lo que sea para proteger a su familia Un poco disfrutaste lo que hiciste, ¿no? Un poco me gustó Un poco me gustó Un poco me gustó Un poco me gustó